Hola que tal, sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición mediodía correspondientes a hoy jueves 16 de septiembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico agradecemos el que usted desee informarse con nosotros. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato con nuestras informaciones y es que el Cardenal Leopoldo José Brenes aparece tras 15 días de estar hospitalizado por COVID-19 y asegura que seguirá en cuarentena. Veamos. Después de casi 15 días de estar hospitalizado, ahora en casa, quiero agradecer a mi buen Dios, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por acompañarme durante estos días de silencio, de tensión, los sentí cerquita de mi cama donde me apoyaban. Agradezco al Papa Francisco por su mensaje y por su cercanía a través de la oración. A su anuncio, don señor Valdemar, a mis hermanos obispos, tanto de Latinoamérica como de nuestra Conferencia Episcopal, que estuvieron tan cerca de mí a través de su oración. Agradecerle a los sacerdotes religiosos, religiosas, de manera muy especial al prepiterio de esta amada iglesia arqueocesana, que me han acompañado con la oración. He sentido su cercanía a todos los laicos, tanto de todo el país como también de esta amada iglesia, que pasaron horas y horas de rodillas orando por este servidor. Agradezco a todos el personal de salud, del hospital militar, médicos, enfermeras, enfermeras, personal de apoyo, que estaban ahí cerca de mí, dándome ánimo para que yo saliera adelante. Durante estos días he sentido también la cercanía de tantas y tantas personas. Hoy quiero pues también tener presente a los sacerdotes que han fallecido, los sacerdotes que están enfermos. Los he recordado y orado mucho durante estos días. Hoy pues sigo aquí en casa las indicaciones médicas de poder guardar reposo y silencio durante una cuarentena para lograr la salud total. Gracias pues por todos. Les pido que sigan orando por mí y les bendigo de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos usar siempre nuestra mascarilla, el lavado de las manos, el lavado con alcohol y también el distanciamiento. Así vamos nosotros a salir adelante y vencer esta pandemia. Buen día para todos. Continuando con más información, la diócesis de León canceló la procesión de la Virgen de la Merced por el COVID-19. A través del comunicado número 2, el Santuario Diosesano Nuestra Señora de la Merced anunció el cambio de modalidad de celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced por el COVID-19. Después de haber meditado profundamente delante del Señor y de la Santísima Virgen María y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo muchos hermanos por la actual pandemia del COVID-19, hemos determinado por este año cambiar la modalidad de cómo vamos a celebrar el Día de Nuestra Señora de la Merced. Por tal razón informamos a toda la feligresía que se mantendrá en pie el horario de las celebraciones eucarísticas tradicionales con un número limitado de personas. La imagen de Nuestra Señora no realizará este año su histórico cortejo procesional por las calles de nuestra ciudad. Nuestro santuario mantendrá abiertas sus puertas para que los verdaderos fieles obedientes a la Iglesia puedan acercarse a rendir honor y veneración a Nuestra Santísima Madre de manera ordenada y guardando todas las medidas de bioseguridad. Durante el día se estarán realizando ejercicios de piedad y celebraciones eucarísticas que estarán siendo transmitidas por los medios de comunicación. La misiva fue firmada por Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León, y el prevístero Eladio Gregoriano Sánchez, rector del Santuario Dioses Sano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. La Organización Panamericana de la Salud afirma que hay una ocupación alta en hospitales de Nicaragua debido a casos de COVID-19. Veamos. Una vez más, reiteramos que con los datos oficiales que tenemos de Nicaragua no es posible hacer un análisis adecuado de la situación de la COVID-19 en el país. En ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes que muestran que hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de los hospitales. Eso también hay reportes sobre alta transmisión, es decir, un aumento del número de casos y también aumento en los niños y adolescentes, tanto en hospitalizaciones, en reporte de casos sospechosos y confirmados, y también de fallecimientos. Todo esto muestra una tendencia que también se está presentando en otros países, así es que no es sorprendente. Claramente, la aglomeración de personas brinda una alta oportunidad para que el virus se transmita de persona a persona. Así es que en estas condiciones, en estas circunstancias, nuevamente hacemos un llamado a que la población tome las precauciones que corresponda, eviten aglomeraciones, mantengan la distancia física, el distanciamiento físico en todo momento, usen la mascarilla cuando estén cerca a otras personas y no puedan mantener la distancia física, ejerzan la higiene respiratoria, higiene de manos, y cuando tengan sospecha de contacto, implementen cuarentena, y si es que han sido, son sospechosos de tener una enfermedad vinculada a la COVID-19, o con síntomas de COVID-19, implementen el aislamiento. Es una responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los gobiernos de informar a la población cuál es la situación de la epidemia para que la población tome las acciones necesarias. Y es responsabilidad de cada uno de los pobladores asumir esa responsabilidad y cuidarse a sí mismos y a sus familias. De tal manera que en este proceso, esperemos que mientras se incremente la vacunación en Nicaragua, que todavía está en niveles muy bajos, mantengamos las medidas de protección y como anunció nuestra directora en anteriores oportunidades, sigamos cuidándonos. Siempre en temas de salud, expertos revelan diferencias entre el COVID-19 y la influenza. El COVID-19 y la influenza son dos enfermedades que atacan al sistema respiratorio, pero son causadas por virus diferentes, y el ser humano puede infectarse con las dos al mismo tiempo. Dado que ambas enfermedades comparten muchas similitudes, las autoridades sanitarias afirman que lo mejor es que se haga una prueba de detección para obtener un diagnóstico adecuado si se siente enfermo durante la temporada de influenza y después. La influenza es causada por uno de los muchos virus de la gripe que se propagan durante un año determinado, mientras que el COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2. Los médicos y los científicos todavía están aprendiendo sobre el coronavirus y su comportamiento, pero han mostrado algunas comparaciones entre el COVID-19 y la influenza. El coronavirus y la influenza pueden causar síntomas similares, leves o graves, y ambos pueden causar enfermedades asintomáticas, lo que significa que las personas infectadas pueden no experimentar o mostrar síntomas. Algunos de los síntomas que comparten los virus son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, fatiga y pérdida del gusto o del olfato. Las personas que padecen COVID-19 tienden a perder el sentido del gusto o del olfato, con más frecuencia que las personas que padecen influenza. Ambas enfermedades se propagan entre las personas a través de las gotitas respiratorias que salen disparadas al aire después de que las personas infectadas tosen, estornudan o hablan. Estas gotitas contienen pequeñas partículas de virus que pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas y flotar en el aire durante largos periodos. Tanto el COVID como la influenza también pueden propagarse mediante la transmisión por fómites, es decir, cuando las personas tocan objetos como los pomos de las puertas o las manos de otros que pueden contener partículas del virus y luego se tocan la cara. Al igual que los síntomas, el COVID-19 y la influenza comparten muchas complicaciones después de la infección como la neumonía, las lesiones cardíacas, la inflamación del cerebro o del corazón, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la sepsis. Las personas con influenza suelen recuperarse en unos días, aunque el proceso puede durar hasta dos semanas. Las infecciones bacterianas secundarias son más comunes después de padecer influenza en comparación con el coronavirus. Luisa Centeno, Noticias 12. El presidente Ortega agradece a España por la donación de vacunas contra el COVID-19 en el acto bicentenario de la independencia de Centroamérica. Veamos. La pandemia no puede frenar, no puede frenar ni debe frenar lo que es el espíritu de lucha, el espíritu trabajador de un pueblo. La pandemia se enfrenta cumpliendo con las normas, haciendo esfuerzos como hemos estado haciendo para lograr que nos den vacunas, nos entreguen vacunas y hemos agradecido a España, han llegado de España hace poco, han llegado vacunas. Nuevamente, lo agradecemos al pueblo y gobierno español y al rey de España, se lo agradecemos. Él nos ha saludado con motivo de esta fecha, de independencia, ha enviado un saludo, le agradecemos el saludo. Nosotros queremos buenas relaciones con todos los países del mundo y lo único que pedimos es que nos respeten. Nosotros no nos andamos metiendo ya con los aspectos particulares, específicos, decisiones que toma cada país y que sigan contribuyendo porque esto es una forma de combatir la pobreza, desarrollar a un pueblo, desarrollar a un país. Queridos hermanos, queridas familias, querida juventud de Garagüenza, en este 200 aniversario, le decimos a nuestros héroes y mártires que a lo largo de la historia han batallado por la justicia, por la libertad, por la dignidad, por la soberanía, por Nicaragua, por la familia. A todos ellos les decimos que aquí tienen a un pueblo, aquí tienen a una juventud, aquí tienen a unos trabajadores, aquí tienen a unos maestros, médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, construyendo carreteras, construyendo viviendas, tienen un ejército, una policía, tienen instituciones que están trabajando sin horario alguno. Para qué, para defender el derecho de los nicaragüenses y las nicaragüenses a tener mejores condiciones de vida en todos los aspectos. Y les decimos, queridos hermanos, que nos unimos a todos, los creyentes que todos los días nos comunican que están orando, están orando, orando para que el país pueda seguir desarrollándose, para que el país pueda salir de esta pandemia y nosotros lógicamente hacemos oraciones a Dios, a Cristo. ¿Para qué? Para que nos dé más fortaleza, para continuar esta lucha, para continuar esta batalla que es por la humanidad y que tiene que ver con nuestro compromiso de que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, ese es el principio que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo. Que viva el 200 aniversario de la independencia de Centroamérica. Sindicatos presionan para que el diagnóstico de COVID-19 sea considerado riesgo laboral. Hay contagios, no tengo reportes oficiales de fallecimientos, pero sí hay ciertos rumores de que han habido. Sin embargo, tenemos varias empresas donde si sale uno pegado con COVID, inmediatamente el grupo se va. Es decir, todos los que estaban pegados a él, digamos que pueden le dar cinco hasta ocho personas, van de viaje con, por 14 días y 14 días se le paga el salario. Hay empresas que han estado dando la cuenta de vacaciones o medio salario. nosotros hemos logrado que le mantengan el salario porque hay algo bien importante. Los empresarios están reportando como enfermedad común y nosotros decimos que es riesgo laboral, que no es una enfermedad común, es un riesgo laboral porque te dicen vení a trabajar, te ponen pegado con otro y te someten a un riesgo que violenta, por decirlo de alguna manera el protocolo de la OPS y la OMS. Entonces, eso para nosotros va a ser una lucha porque no podemos permitir que se siga reportando como enfermedad común. Por otro lado, nos alegra que por ejemplo las demandas internacionales, particularmente los Estados Unidos de ciertas zonas francas están elevándose arriba del 30, ya buscando el 35% de crecimiento. Tal vez no hay nuevas, pero hay ampliaciones de las que hay y lo que venía reduciéndose se está recuperando y está logrando los niveles ya óptimos en que puede decirse que se está normalizando. Así es que tenemos mucha esperanza también el agro también esto va a incentivar de alguna manera el sector turismo. Don José, me llama la atención, usted mencionaba que el diagnóstico COVID está siendo tomado como enfermedad común. ¿Cómo lo está reconociendo el INSS para las personas que son contagiadas? Hasta este momento nosotros hemos tenido como una enfermedad común. Creo que es un riesgo laboral y que definitivamente desde ese punto de vista tiene que reportarse porque vienen en el sistema común te dan un pedido de carencia después lo otro y ahí va el riesgo laboral que tiene que ser reportado y con las características y con los beneficios que eso implica. ¿Con quién han conversado esto? Con el resto de compañeros dirigentes sindicales nosotros estamos en el CI internacional que básicamente se ocupa de las migraciones y cosas por el estilo sin embargo se tocan temas de interés laboral y sindical y ya dejamos eso claro y que definitivamente la lucha va a ir por ahí porque es injusto que alguien que va a exponerse por el trabajo por el salario luego que se contagia viene y te dicen no esa es enfermedad común Es hora de cumplir con compromisos comerciales pero ya volvemos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros la Cruz Roja Nicaragüense brinda reporte de atenciones durante las festividades patrias veamos 15 de septiembre con la conmemoración del Bicentenario y la Batalla de San Jacinto la Cruz Roja Nicaragüense brinda atención en su totalidad del país con sus 32 filiales toda su red de filiales y la sede nacional 24 horas al día 7 días a la semana siempre con atenciones comunes de accidentes accidentes de tránsito y cobertura de enfermedades comunes esto quiere decir de que nosotros 14 y 15 de septiembre atendimos 102 atenciones pre hospitalaria emergencias menores emergencias de casa y 11 accidentes a nivel nacional esto es las acciones que hicimos enmarcadas a las fiestas patrias en Nicaragua esto indica que está normal estos índices en relación a años anteriores ¿cómo se ubica? ok los índices han estado normal no ha habido mucha fluctuación entre los detalles y más aún en temas de accidentes el año 2020 y 2019 han sido relativamente estándares estos números así que no tenemos mucha fluctuación por el momento esto indica entonces que la ciudadanía no salió mucho por temor a la pandemia y tomando en consideración los años anteriores también cuando había pandemia muy probablemente recordemos que la gente también está tomando sus medidas Cruz Roja Nicaragüense emite y dice que también debemos tomar nuestras medidas el uso de la mascarilla lavado de manos constante el uso de antibacterial alcohol gel es necesario entonces creo que también la gente está haciendo un poco de conciencia en el caso que estamos viviendo de la pandemia la crisis que está viviendo sanitaria a nivel mundial ahora ¿ustedes hicieron algún tipo de cobertura en las playas para las personas que salieron a vacacionar aprovechando estas fechas? no Cruz Roja Nicaragüense solo tiene atenciones de playa en el marco del plan verano que en Semana Santa como todo el mundo lo conoce ya saben nuestra atención más fuerte que brindamos Cruz Roja Nicaragüense pero también fuera de ese marco los 25 de diciembre y el 1 de enero entonces estos días son los días excepcionales que prestamos servicio de playa y nuestro gran plan playa que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía que acuda a estas playas también ¿qué recomendaciones le harían a propósito de que viene el fin de semana hay gente que está todavía de vacación claro siempre hay que tomar las medidas necesarias las personas con enfermedades crónicas por favor tomar su medicamento antes de salir y abordar con su medicamento siempre llevarlo a mano cuidar a los niños es necesario no ingresar a las playas se van a las playas recordemos que no van a haber socorristas no van a haber guardavidas en las playas no ingresar en estado de ebriedad o si no sabemos nadar tratemos de tener guardar la precaución en nuestras playas si vamos a conducir no tomemos busquemos nuestros conductores designados para que podamos disfrutar en familia y sobre todo cuidarnos en el tema de la pandemia llegan 150 autobuses rusos para el servicio colectivo en managua veamos como ya estaba previsto este jueves ingresaron por el puerto de corinto una nueva flota de buses procedentes de rusia las 150 nuevas unidades son para modernizar el transporte colectivo de managua así informaron fuentes oficiales del gobierno meses anteriores la vocera del gobierno y vicepresidenta de nicaragua rosario murillo anunció sobre la cooperación del gobierno de rusia con la donación de 250 unidades de transportes y otras 300 que serían comprados para un total de 550 buses hasta el momento se conoce únicamente de estas nuevas 150 unidades que serán recibidas por el intragma quien estará a cargo de la distribución de las unidades de transporte principalmente en managua para noticias 12 gabriela solórzano ok veamos noticias de carácter empresarial el presidente del salvador Nayib Bukele acusó a la comunidad internacional de financiar manifestaciones opositoras veamos aquí no hay una dictadura acá hay una democracia el presidente del salvador acusó a la comunidad internacional de financiar manifestaciones opositoras miles de salvadoreños demandaron el miércoles a Nayib Bukele respeto a la separación de poderes y rechazaron la instauración del bitcoin como moneda de curso legal desde septiembre lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional digo algunos porque no son todos pero si algunos incluso financiados lo triste es que están financiando a una oposición perversa que no le importa dañar niños ancianos las manifestaciones ocurren pese a que Bukele en el poder desde 2019 goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron el país por tres décadas el mandatario descartó haber infiltrado las protestas con agentes del gobierno como acusaron los organizadores fueron listos a la batalla hasta con armas y no encontraron resistencia no había policía fueron a luchar contra una dictadura que no existe y sin embargo hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo muchos que incluso viven en países que si pudieran ser considerados dictaduras Bukele ha sido criticado por la comunidad internacional luego de que en mayo el parlamento oficialista destituyera y reemplazara a magistrados de la sala de lo constitucional de la corte suprema y al fiscal general los nuevos magistrados interpretaron un artículo de la constitución que da luz verde al presidente para postularse a una reelección inmediata en 2024 si así lo desea con el apoyo del congreso Bukele también jubiló a un tercio de los jueces del país bajo el entendido de depurar el sistema judicial pero no hemos utilizado una tan sola lata de gas lacrimógeno veamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional actividades ciclónicas en la parte del pacífico oeste la onda tropical número 30 localizada en el pacífico oeste de méxico la onda tropical número 31 que débilmente ha pasado el día de ayer circulando sobre el territorio nacional incluyendo hoy que estará saliendo sobre nuestro territorio mantenemos siempre la circulación de otra onda tropical del caribe central hacia el caribe centroamérica que sería la número 32 y tenemos siempre una zona de baja presión desarrollándose como en los próximos cinco días con un 70% al mismo tiempo nicolás que es una depresión tropical localizada cerca del sureste de luciana tenemos también el sistema de baja presión localizado entre las bahamas y bermuda que probablemente se esté organizando y pueda convertirse próximamente en una depresión tropical al mismo tiempo tenemos otra onda tropical que está emergiendo sobre la costa de áfrica que se está posiblemente desarrollando hacia el oeste noroeste como un sistema de baja presión con una probabilidad de un 20% y este sistema que es el que estamos dándole seguimiento que es un área de baja presión localizada a 100 de millas al suroeste de la isla de Cabo Verde que se espera que tenga un desarrollo o una depresión tropical durante los próximos cinco días y se esté moviendo hacia oeste noroeste a través del océano atlántico buscando las antillas menores lo cual se está dando una proyección que en los próximos cinco días tienen un 90% de posibilidades de desarrollo ciclónico que podría estar ingresando hacia el Caribe de Centroamérica para el día de hoy jueves pues mantenemos siempre la posibilidad de esta formación ciclónica en la zona de la costa este de Estados Unidos la onda tropical número 31 seguida por este sistema de baja presión la onda tropical número 32 que es la que estaría acercándose del Caribe Central de Centroamérica y posteriormente la onda tropical que viene circulando con posibilidades de desarrollo ciclónico de este sistema de baja presión con una probabilidad de un 90% para el día 17 pues mantenemos siempre tropical número 31 alejándose de Centroamérica pero manteniendo siempre un sistema de baja presión la onda tropical número 32 que se acerca pero es que tenemos afectaciones de una alta presión de 1.013 milibares acompañada por el sureste de una baja presión que se mantiene localizada entre Panamá y Colombia mientras tanto otra onda tropical se acerca a las antillas menores y esta posibilidad de este ciclo tropical con un 90% que se pueda estar desarrollando mientras tanto para el día sábado mantenemos este sistema de baja presión localizado en el sureste el ingreso cerca de la onda tropical número 32 para este sábado o domingo tenemos este sistema de baja presión como también tenemos este sistema de la onda tropical que viene circulando desde las antillas menores este sistema de baja presión tiene posibilidades de desarrollo ciclónico y se le está dando seguimiento debido a ese comportamiento que actualmente estamos teniendo estas son las condiciones de posibles lluvias que podemos presentar para este día mantenemos el ingreso siempre de un sistema de convección que estará ingresando por el sureste de Nicaragua para el día de hoy para las 11 de mañana mantenemos que la circulación sigue entrando débilmente pero con posibilidades de lluvia fuerte en la costa del litoral pacífico como también a parte del centro sur a centro sureste algunas lluvias esporádicas en la parte del resto del territorio nacional en horas de la tarde a las 4 de la tarde pues este sistema sigue circulando buscando cómo salir por la parte del norte a noroccidente y parte de Managua a las 4 de la tarde y para las 6 de la tarde pues mantenemos siempre este sistema que va lentamente esparciéndose pero teniendo afectaciones también hasta el centro del territorio como también para en horas de la noche en todas estas posibilidades en estas ocasiones podrían estarse presentando tormentas eléctricas como también algunas ráfagas de viento que podrán estar oscilando entre 38 kilómetros por hora en relación a las temperaturas mínimas León Chinandega 23-25 Managua Masaya Granada 23-25 Carazo Río 22-25 Madrid Nueva Segovia 19 Estelí Gino Tega Matagalpa 19-20 Huaco Chontales Río San Juan 21-24 Río Blanco Nueva Guinea 22-25 Triángulo Minero 22-23 Caribe de 25-27 las temperaturas máximas esperadas para este día León Chinandega 28-31 Managua Masaya Granada 28-29 Carazo Río Río 27-28 Madrid Nueva Sego Estelí Gino Tega Matagalpa 25-26 Huaco Chontales Río San Juan 28-30 Río Blanco Nueva Guinea 28-30 Triángulo Minero 29-31 Caribe 29-30 C Tanto en temperaturas mínimas como en temperaturas máximas en relación a las velocidades de viento ráfagas esperadas entre Matagalpa y la zona de Huaco a Huigalpa de 38 km por hora como también en la zona entre San Carlos y Rivas velocidades de viento que podrán estar oscilando en las mismas 38 km por hora y el resto del territorio se mantendrán a menos de 30 km por hora Ahora con noticias de carácter internacional unos 200 migrantes la mayoría de Haití marcharon en México para exigir a las autoridades que les permitan transitar libremente hacia los Estados Unidos Veamos Protesta de migrantes en el sur de México Unas 200 personas en su mayoría haitianos marcharon el miércoles en la ciudad de Tapachula fronteriza con Guatemala para exigir a las autoridades tránsito libre hacia Estados Unidos Los manifestantes se movilizaron hasta el Instituto Nacional de Migración para exigir que se les otorgue permisos de estadía que les permitan continuar su camino hacia el norte tras la disolución por la fuerza de varias caravanas en días pasados Las autoridades mexicanas suspendieron a dos de sus agentes por haber maltratado a un migrante haitiano en una de las recientes caravanas ¡Están las fronteras! ¡Están las fronteras! Claro que sí si no yo me voy yo solo como sea porque yo tengo que llegar allá si no me voy en la caravana que salga si no me dan el permiso ese es el propósito primero Dios que lo vamos a lograr Activistas promueven un amparo colectivo ante un juez federal para que unos 7 mil migrantes puedan salir de Tapachula en caravana Hay brotes de gente que se va 500, 200, 300 es que la gente está súper cansada y desbordada esto les da un poco de esperanza y estamos buscando la manera de hacerlo de una forma segura y legal y si es posible si Migración tuviera un poco la intención de arreglar esta situación les daría las tarjetas para desahogar y empezar de nuevo a buscar las maneras o una posibilidad En lo que va de 2021 han sido detenidas casi 150 mil personas indocumentadas en México tres veces más que en el mismo periodo de 2020 Los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en sus países buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar desde México muchos de ellos menores de edad Continuando con más informaciones dos hermanitos menores de edad fueron abandonados en la frontera sur de Estados Unidos Una niña de dos años y un niño de tres meses abandonados en el río grande fueron encontrados este martes por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Eagle Pass, Texas Los coyotes dejan personas en el monte si no pueden caminar con el grupo si no pueden seguir La atención que los agentes prestaban a los detalles del entorno mientras patrullaban en lancha significó la diferencia entre la vida y la muerte de estos dos hermanitos hondureños Es muy peligroso para estar allá en el norte o en el monte sin agua sin comida en este calor con los elementos de clima Hasta finales de agosto en el año fiscal en curso cerca de 70 mil menores no acompañados han sido detenidos por la patrulla fronteriza en el sector Valle del Río Grande y quienes protegen la frontera dicen saber que hay niños abandonados sin remordimiento ni preocupación por su vida y bienestar Y no se riesquen sus vidas o no confías en los contrabandistas ellos están interesados en dinero En el caso de estos hermanitos no requirieron atención médica y fueron trasladados a la estación de Uvalde para su procesamiento Agentes han rescatado más de mil migrantes unos cerca del río y otros en el monte sufriendo de disetración o de otros elementos Víctor Castillo Voz de América Macal en Texas Llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya volvemos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros Somos Noticias 12 Continuando con más informaciones La Prensa notifica despidos a la mayoría de trabajadores Veamos La Junta Directiva del Diario de la Prensa ha tenido que recurrir a recortes de plazas de trabajo en la empresa debido al allanamiento policial que se mantiene en sus instalaciones así como también el congelamiento de sus cuentas bancarias a través de una notificación por correo electrónico los trabajadores recibieron su carta de despido donde además les informaron que recibirán el pago de sus indemnizaciones en fechas posteriores El diario La Prensa asegura que la investigación contra la empresa y la acusación contra su gerente general Juan Lorenzo Holman los ubica en una nueva realidad que les impide continuar operando normalmente Aunque no se conoce la cantidad exacta de personas que fueron despedidas se supo que la decisión afectó a trabajadores administrativos contables periodistas conductores rotativa fotógrafos personal de limpieza y guardas de seguridad En una publicación realizada en su sitio web la prensa informó que continuarán laborando con el mínimo personal a través de su plataforma digital El allanamiento al diario La Prensa ocurrió el pasado 13 de agosto y desde entonces el edificio del diario más antiguo del país quedó clausurado En tanto autoridades del Ministerio Público no brindan más información sobre el avance del proceso contra el medio de comunicación Marcos Medina Noticias 12 Gracias Marcos Medina por tu reporte Freddy Cruz vicepresidente de la CONIMIPIMES afirma que en estas fiestas patrias se registraron movilización de personas sobre todo en bares restaurantes y playas veamos Sí, efectivamente nosotros hemos estado monitoreando por así decir y pensamos que ha habido una buena movilidad a pesar de los ambientes negativos que existen ¿no? Todo lo que son bares y restaurantes han estado digamos con bastante gente El Salvador Allende ha sido un lugar con mucha concentración de gente y luego todos los panellos tradicionales Granada La Juan del Sur Las Peñitas todo esto nos están reportando que ha habido una movilidad turística nacional lo cual nos alegra mucho porque creemos que favorece al turismo nacional que ha sido el turismo que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia no solamente en Nicaragua sino a nivel mundial sin embargo creo que la política nacional de dar un espacio de turismo y dar condiciones económicas ha tenido un beneficio bueno para los operadores turísticos nacionales Ahora ¿qué otros sectores se pudo apreciar? ¿estuvo también su mejoría? Bueno como te digo la gente se moviliza se moviliza a los puntos tradicionales de ¿solo el turismo entonces tuvo su entrada? Bueno como nosotros estamos en el ámbito del turismo hemos notado por ejemplo también en ecoturismo en el caso de la reserva de estancia del Congo que yo dirijo hemos tenido buena visitación ha estado llegando gente para encontrarse con la naturaleza disfrutar disfrutar sanamente porque también la gente considera que los espacios abiertos y naturales son menos contagiosos pues como tales entonces si tenemos una buena percepción de lo que ha habido en medio de las dificultades porque está claro que toda esta pandemia ha afectado principalmente el turismo y especialmente el turismo de alojamiento en comparación con el año pasado ¿cuál mejor este año? Sí mejor este año definitivamente que las condiciones que se criaron porque son condiciones creadas de vacaciones de facilidad financiera la sociedad sí son favorecieron el consumo el consumo en general digo yo pero el consumo particular del turismo El doctor Jorge Manzanares recomienda a la población vacunarse contra el COVID-19 a propósito que este 20 de septiembre arranca la nueva jornada de vacunación para mayores de 30 años Las recomendaciones generales siempre son las mismas deben cuidarse mantenerse un poquito al lado mantenerse por su mascarilla siempre los cuidados que uno ya conoce desde hace mucho tiempo los lavados la sepsi la antisepsia y con la vacunación pues siempre se recomienda excelente que se vacunen las personas ¿por qué? porque la vacunación prepara mejor el sistema inmunitario de nuestro cuerpo hace que conozca el virus hace que lo reconozca bien y cuando nosotros no lleguemos a infectar no nos afecte tanto a tal punto de que en la mayoría de los casos se evitan las complicaciones mayores y el tiempo de recuperación es mucho menor así la incidencia va a ser mucho menor por eso la recomendación general es que sí se vacune todas las personas que vayan a vacunarse que busquen su primera dosis su segunda dosis que vayan donde le digan donde están ubicados en el hospital que sea en el centro donde sea donde estén vacunando que la gente vaya pues a hacer su vacunación ¿debe de tener conciencia la población ante esta pandemia? claro que sí si se fijan bien ahorita esta nueva oleada que está viniendo prácticamente todo mundo está pegado con todo mundo he visto como 500 o 600 mil pacientes con coronavirus todos los que vienen son coronavirus todos de diferentes variados algunos con diferentes sintomatologías otros pero uno aprende a conocer las diferentes especies las diferentes ramas del coronavirus con sus síntomas pero sí ha aumentado bastante bastante por eso es recomendable de que se aumente la jornada de vacunación ahora cuando usted habla que los diferentes casos varían ¿a qué se refieren las sintomatologías? ok por ejemplo por ejemplo hay momentos en el cual hay un rebrote y más que todo es sintomatología gripal sintomatología gripal no todos desarrollan neumonía no todos desarrollan insuficiencia respiratoria no a todos se les baja además a la minoría es que se les baja nada más la saturación de oxígeno pero por ejemplo ahorita están viniendo brotes que vienen no con síntomas gripales sino que vienen con síntomas gastrointestinales principalmente diarreas vómitos mareos dolor de cabeza calentura esos son otros y no tienen los mismos síntomas de los otros pero siempre es coronavirus doctora en este caso digamos para que le deje escalar a la población que vacunarse no significa que no te va a dar el COVID de alguna manera siempre ellos tienen que mantenerse protegidos ok vos sos vacunado contra cierta cepa del COVID no entonces esa cepa del COVID ya no te va a volver a dar pero hay un montón de cepas hay un montón pero la ventaja de la vacunación es que el sistema inmunitario nosotros reconoce esa cepa y ya la conoce la tiene bien guardada en sus células de memoria cuando venga una cepa de coronavirus aunque sea aunque venga aunque sea de otra cepa tiene ciertas similitudes ya las conoce el sistema inmunitario entonces es más fácil eliminarla de esa manera se dedican las complicaciones ahora les presentamos noticias de carácter empresarial revivir esos temas musicales inolvidables que marcaron distintas generaciones ahora es posible gracias a Claro Música una aplicación que saca del baúl de recuerdos temas de gran éxito musical y los pone al alcance de sus manos para que disfrutes de ellos cuando y donde quieras en el catálogo máquina del tiempo los usuarios encontrarán listas de canciones desde la década de 1950 hasta la actualidad misma que cuenta con los éxitos en inglés y en español de cada año en esta sección máquina del tiempo de Claro Música los usuarios podrán revivir a través de las melodías de los años 50, 60 o 70 los grandes éxitos en español o inglés y disfrutar de las voces de la época dorada todo esto a fin de que disfrutes de la mejor música y artistas que marcaron cada generación en estas playlists destacan géneros tales como baladas rock and roll música disco entre otros además éxitos de grandes artistas como Queen Elton John Fran Sinatra los Beatles Blondie y los artistas latinos como Pedro Infante Camilo Sexto José José Leo Dan entre muchos más para disfrutar más de Claro Música las y los nicaragüenses deben ingresar a la plataforma www.claromusica.com plecalanding registrarse y seleccionar su medio de pago o bien descargar la aplicación disponible en App Store Play Store Claro Apps y tiendas de Windows para Noticias 12 Gabriela Solórzano El aeropuerto internacional de Miami es el primer aeropuerto en Estados Unidos en contar con perros que pueden olfatearse una persona tiene COVID-19 Cobra y Juan Beta un pastor belga y un pastor holandés han sido entrenados por el Centro de Microbiología y Química de la Universidad Internacional de la Florida para detectar el olor que produce el COVID-19 le dijo a la voz de América la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami Indira Almeida Pardillo Los cambios metabólicos que genera el virus hace que el sudor y el aliento de una persona con COVID-19 pueda ser olfateado por los animales que están de guardia en el puesto de control de seguridad para el personal de American Airlines El concepto es añadir como una línea extra de seguridad para todas aquellas personas que pueden ser asintomáticas o que no están seguras si tienen el COVID y que van a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de problema De hecho este programa va a estar concentrado únicamente en los checkpoints de los empleados En caso de que los canes detecten el virus los trabajadores tendrán que someterse a una prueba para confirmar la sospecha de los animales Llevar a esta persona al centro de pruebas de COVID que tenemos en el aeropuerto y a que se haga un examen para corroborar efectivamente que tiene COVID Para Almeida Pardillo los perros son otra herramienta que se puede aprovechar para lidiar con la pandemia Los índices de precisión de los animales según indicaron es del 96 al 99% Alonso Castillo Voz de América Miami Hasta aquí nuestras informaciones pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición Estelar Aquí estoy el programa de entrevistas donde la periodista